El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando, que en la tierra te caes. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando, que en la tierra te caes. El cielo que no me engañas, para eso te caes. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando, que en la tierra te caes. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando, que en la tierra te caes. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando. El cielo que no me engañas, para eso te acabo buscando.